Un partido en el que, aunque parezca conformista y no va con mi carácter ni con mi forma de ser, pues aún, como no es un solo partido, que es una eliminatoria, digamos que aún ha salido mejor de tal como iba, que se estaba torciendo mucho, digamos, ¿no? Bueno, Salamanca, pues como es su costumbre, pues ha jugado muy bien, muy intenso, con unas rotaciones más seguidas que las continuas, digamos, que las que estamos acostumbrados nosotros, poniendo mucha presión al balón, haciendo las cosas muy bien, como han hecho todo el año, y por momentos ha parecido que rompían el marcador, digamos, de lo que es el propio partido, pero que tiene esta afectación de cara al siguiente, ¿no? Después, por momentos, hemos pasado a defender un poco mejor el bloqueo directo, hemos seguido con desacierto, que es un poco la tónica general nuestra, digamos, del partido, incluso con tiros muy nuestros, por decirlo de alguna manera, muy bastante librados, pero hemos mejorado en, bueno, pues en no dejarse ir, en estar en las situaciones, bueno, pues en ir remando de cara a decir, pues este no lo podemos ganar, pero pues no me pongo en una situación imposible de cara al siguiente partido, sino en la mejor que se pueda tal como era. Entonces me sabe mal porque parece un mensaje conformista de titular, pero con el rollo entero a lo mejor se entiende. No vull donar-li més voltes i ja està, s'ha acabat i pelante i ja està. I jo no he vist cap ànima adversació normal, això és una eliminatòria que podia haver sigut a Girona i podria haver sigut aquí, com podria haver sigut a Estambul, i és normal, pues l'entrenador rival, pues apretes una mica, és el més normal del món i tot ha sigut en correcció. Vaig a poc a poc, perquè se me entiende, el català i el castellà tenemos 80 i cuánto és? Con el italiano el del 88 i con el castellà el del 82. Per tant, pues que tot normal, tot ha sigut normalíssim. Crec que al principi han empezat ells molt més puestes que nosaltres, el ritmo al principi ens ha costat encajarlo, ells han salit molt bé, molt fortes, agressives, després ens hem estat capaços de posar un poc més en partid, hem estat arribant 17 a baix, al final són 8, així que jo crec que, dintre el que cal, hem de ser satisfeites d'haver sigut capaços d'haver sigut capaços de meternos en partid otra vegada i ara, en viernes, ara tenim altra oportunitat de, per bueno, relativo, el que he dedicat a dir, al final, després d'inici 7 a baix, acabar 8 a baix, doncs, dintre el que cal no està mal, està clar que són 8 punts, que és una diferència ja grande, però, bueno, al final, com íbamos a com estem ara està millor, així que, sí. Bueno, jo crec que, en principi, seria empezar un poco millor, perquè al final, crec que ja se han empezat molt puestes, amb un ritme més que nosaltres defensivament, en la segona parte hem estat un poco millor en defensa, així que, básicamente, crec que seria enganxar la defensa de la segona parte ja des del principi.